¡Hola a todos y a todas! Bienvenidas a Tragedia en Recoleta, un incendio feroz. Cinco muertos, tres pequeños, dos mayores. Ebre está en el lugar de los hechos. La gente está volviendo a sus hogares en este escenario lamentable. Qué angustia, qué entristece, qué da mucha rabia, Mauro. Sí, un adelanto breve. Ya empezó la tarea pericial para saber qué inició el fuego y devastó este departamento de este séptimo piso. Córdoba y Ecuador como referencia. De milagro no explotó y el fuego no se propagó a una estación de servicio de GNC que está pegada. Si bien caían como pequeños fragmentos, como si fuera de larva, visualmente, a esa playa de GNC. Lo concreto es que vemos cómo los vecinos grababan el incendio. Una imagen que después vamos a repasar. Un bombero metido entre las llamas, que es el primero que logra llegar al séptimo. Claro, rescatar a las víctimas. Que les origina el incendio. El incendio, tal cual. Ahí, si uno lo ve en detalle en uno de estos videos, se ve al bombero metiéndose con la complejidad que tiene el rescate en la altura, con la complejidad que tenía ese balcón, como muchos balcones tuvo un sistema de protección, que para romperlo, cortarlo, eso también... La red. Claro, una red hizo muy difícil el rescate. Pero entiendo por lo que estamos ahora en el lugar de los hechos en vivo. Después les voy contando cómo se hacen las pericias. Vamos a hablar de las víctimas, de un garage convertido en refugio, muchas historias de vida que se cruzan. A esta hora lo que empieza a pasar es gente que estaba como refugiada por estado de shock, de conmoción, de levantarse en la madrugada, en un garage, de a poco empiezan a volver al edificio. Hay que ver si está habitable, si está cortada la luz, un montón de cosas que son posteriores en un drama tremendo. Que se suma un drama similar, con menos repercusión periodística. En Campano, una madre con tres hijos muertos en un incendio muy parecido, pero en una casa, no en la altura. Vero. Ebre, estamos con vos. Sí, Vero, acá están trabajando los bomberos, está trabajando la científica también. Nos acaban de avisar que el fiscal está trabajando y está en el lugar. Acá lo que se está haciendo en este momento es que los vecinos que son de este edificio, de este edificio de 14 pisos, que lo hacen ingresar de a uno, para que puedan retirar algunas cosas, algunas pertenencias. Entra uno y sale otro. ¿Por qué? Porque todavía hay humo, lo que son las escaleras en algunos departamentos, y es por eso que quieren prevenir absolutamente todo. Y lo que están haciendo, tomando los datos, acá ustedes van a poder observar que hay gente trabajando en la entrada del edificio, toman los datos de las personas que ingresan, que salen del lugar para tratar de sacar algunas pertenencias. Claro, pertenencias, ropitas, cosas personales, ¿no? Porque se han quedado sin casa momentáneamente. Sí, debe estar cortada la luz, el gas, no lo sé ver, pero suele darse el protocolo, ¿no? Justamente, está cortado la luz, está cortado el gas, está cortado absolutamente todo de este lugar. El incendio, como ustedes pueden ver, todas las paredes absolutamente negras, todos los jeans que quedó en el séptimo, y parte del octavo pillo. Acá, lo que manifestaban todos los vecinos es el peligro que era la estación que estaba acá al lado, que es una GNC, donde estamos nosotros ahora, que han caído algunos escombros, han caído cenizas, acá, acá, donde estamos mostrando ahora en este lugar. No sé la expresión técnica, pido disculpas, como si fuera, uno imagina como larva, como goteo. O el volcán cuando está en erupción. Claro, y caía por la patria. Mirá el fuego. Perdón, a ver. De hecho, mirá, están tratando de enfriar acá constantemente con agua, estos sectores, lo que son los pisos de la GNC, están trabajando acá los empleados. Que justamente, sí, 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 perfecto, que los empleados justamente de este lugar, los empleados todavía están acá, los empleados de este lugar hicieron encender las alarmas de acá para que traten de despertarse los vecinos acá del edificio, ayudaron con el matafuego, exactamente, y también quienes llaman al 911 son un... El llamado ahora se realiza. El llamado es a las 5.50, por eso dicen que el incendio... Hablan las primeras informaciones de un caloventor, de un caloventor que habría estallado, y entonces se escucha la explosión, por supuesto, vídeos, etc., 5.48. Los llamados son continuos, 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 continuos. Y enseguida asisten, ¿no? Sí, sí. A los seis minutos. A los seis minutos. Yo llegué a la radio, yo trabajo a tres cuadras de ahí, y yo llegué a la radio y 55 ya estaba cortado el tránsito y etc. O sea, desde Mansilla y Ecuador. Después vamos a ver fotos de la imagen de la escena por dentro, porque los peritos en base a fotos, en base a peritar los objetos que han quedado destrozados, pueden hacer un dictamen, hay que ver si van a tardar un mes, mes y medio, para decir cómo empezó el fuego. Eber, entonces, la preocupación sigue siendo esa estación de servicio, obviamente atenuada la preocupación, no verás más tarde, pero en su momento de madrugada debe haber sido que no impacte el incendio, volaba todo por el aire. Eber, estamos con vos, creo que están corrigiendo el audio. Claro, Mauro, ahí sí, recordábamos un caso anterior, antes de salir al aire, la perfumería que estalló en Escalauriño Ortiz y Corrientes, casi. La perfumería. Todavía la gente, Mauro, no volvió a su casa, mucha gente. Me parece que no. ¿En qué parte fue el fuego que empezó? No se sabe con certeza dónde se inició el fuego, pero bueno. En un rato volvemos con más información, estamos recibiendo los primeros dictámenes periciales, vamos a ampliar con Eber, estamos solamente presentando el tema, para volver en un rato con lo que se empieza a conocer y testimonios ahí en el lugar de los hechos, Vero. Eso en un ratito, ahora tomamos contacto con Vale, Valeria Maza, Tiziano, una alegría verlos, verlos bien, al ser todos en familia celebrando los 100 años de la revista Para Ti, luego del espantoso episodio, Tizi, que sufriste, padeciste, nos angustiamos todos. Vale, qué lindo verlos ahora juntos y bien, recuperados. Hola, hola, Vero, hola a todos ahí en el piso. ¿Cómo andan? También lindo verte a vos, bien. Bien, te estuve siguiendo todo instante a instante, segundo a segundo. Nos angustiamos muchísimo con lo que te pasó, no podemos creer el nivel de violencia que viviste, Tizi, innecesario, injustificable, y también la valentía con la cual reaccionaste, ¿no? Digo, la no reacción fue en tu caso, yo creo, la clave también de esto. Sí, fue un poco, bueno, primero, muchas gracias por invitarnos y un gusto hablar con ustedes. Sí, fue un poco todo agente rápido, la verdad y la situación. En el momento, la verdad que, bueno, no tuve ni tiempo ni de tener miedo, ni de sentir nada, fue todo rapidísimo y muy imprevisto, entonces, la verdad que fue todo instintivo y sí, como decís vos, en el momento, lo único que pensé en sacar a mi hermano de ahí y en irnos. Claro, estabas con Benny, ¿no? Sí, con Benicio. Con Benicio estabas ahí. Vale, ¿y vos cuándo te enterás? Al instante de esto ocurrido y tu angustia también de no saber qué es lo que estaba pasando concretamente con él. Sí, imagínate, el ser llamado que nunca querés recibir, ¿viste? A las cinco de la mañana suena el teléfono, yo como siempre pensando que algo puede llegar a pasar, siempre me voy a dormir con el teléfono prendido, con sonido y todo, así que bueno, suena mi teléfono y es Tiziano que dice, hola, ¿nos pueden venir a buscar? Estoy bien. Ya sabés que algo pasó, obviamente. Y entonces ahí, bueno, ¿pero qué pasó? Y ahí se despertó Alejandro, nosotros estábamos en casa de mi madre porque habíamos ido a Rosario para que tengas cumpleaños. Y el cumple de mamá y los chicos habían salido con los primos y bueno, y ahí Alejandro agarró el teléfono y empezó como loco, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pongan cámara, decía él, pongan cámara y entonces bueno, ahí pusieron cámara, Tizzi creo que siempre dijo lo mismo, vengan, estoy bien y ahí Benicio agarró el teléfono y dijo, le pegaron, pero está bien y entonces ellos en ese momento estaban corriendo todavía, que estén escapándose de la situación. Y entonces Alejandro le dijo, métanse en un bar porque sin saber qué intenta, es que si lo seguían persiguiendo, no, métanse en un bar, busquen gente y ahí, mientras tanto, yo ya estaba cambiada y nada, no pasaron ni 10 minutos que estábamos, nos mandaron a ubicación y llegamos ahí y bueno, o sea, él se lo veía bien, estaba un poco manchado con sangre porque como él estaba subiendo sangre, estaba un poco manchado pero no se le veía lesión. Claro. Pero él en la seguida dijo, tengo rota la mandíbula. Es que por eso yo ahí al toque lo llamamos a ellos porque Benicio en el momento estaba un poco más adelante entonces él no ve cuando me pegan y bueno, después yo lo empujo a él y salimos. Entonces el Benicio estaba un poco desorientado y él le preguntaba, ¿cómo estás? Y yo me di cuenta que en el momento le dije que tengo la mandíbula rota entonces por eso lo llamamos a ellos al toque porque yo también estaba pensando en que tenía que ir al hospital. Claro, claro. Pero bueno, al mismo tiempo cuando lo llamaba yo estaba convencido que tenía la mandíbula rota pero al final era la sensación del momento. Totalmente, todo mezclado y también proteger a tu hermano me imagino y la desesperación y la verdad que... Por lo que quería parte de ellos. Claro, y no pensás que te va a ocurrir algo espantoso, salís al boliche, vas a bailar y te cruzás con dos tipos de mierda hablando mal y pronto. ¿Cómo fue? Ni siquiera han ido a bailar, habían ido a buscar. Habían ido a buscar unas amigas. Tiziano, existió la palabra te dijeron, te nombraron o sin mediar palabra el pibe este te pegó. Vos te lo cruzás, no se habían visto antes. Sí, en el momento nosotros en que decidimos irnos fue en el video que yo cruzo la calle y uno a mi derecha también dice ahí tincho entonces yo cuando me giro para mirarlo el que me pega es el otro. Entonces, yo el que primero me pega nunca lo veo pero sí escucho que el único diálogo fue que este me dijo ahí tincho y yo me di vuelta para mirarlo y ahí me como la agresión. Y ahí vino el golpe. Claro, nada. O sea, una agresión. Sí, sin necesaria y justificable. Se entregaron los agresores voluntariamente y quedaron detenidos. ¿Cuál es la situación procesal de ellos? Tengo entendido que la carátula es lesiones dolosas graves. Es así, ¿vale? Sí, la verdad que yo de la parte judicial no te puedo ayudar mucho porque yo estuve más que nada siempre muy preocupada y ocupada de Tiziano, de Benicio que también vivió este hecho de violencia y de todos mis hijos y de la familia. Sí, se alteró todo el grupo familiar claramente con esto. Al principio es como que te ocupás nada más que de la parte médica de cómo está médico mismo quedó internado cuando hicieron la radiografía, la tomografía y lo vio un médico en Rosario y dijo bueno, esto va a haber que operar. Ahí es como que empezás a caer y es como una trompada más y un momento de mucha angustia y bueno, empezás a concentrarte en qué es lo que tengo que hacer. que es el estado de salud de él. Claro, y después pero a últimas horas de la tarde del día domingo Tiziano hizo la denuncia policial y después el lunes a la mañana volvimos a Buenos Aires y bueno, y ahí lo empezaron a atender acá en Australia. Tiziano, Mauro, te saluda, Valeria también. Les mando un abrazo desde acá. Estoy impresionado de algo que vi en el video y que quiero preguntarte si vos en ese momento lo detectás. Hay una patrulla, entiendo que es de tránsito, aclarámelos si sabés o de seguridad urbana. Nunca llegan a asistirte, había un policía, eran de tránsito, eran municipales. Sí, es verdad, eso yo lo vi después cuando vimos el video. En el momento la verdad es que no me acordaba y es más, en el video ahí como que lo están viendo se ve que después de un buen golpe yo le doy la vuelta a ese auto pero en el momento yo viví la situación un poco distinta a lo que decía en el video, imagíname hablar de alguien por el golpe pero yo no me acuerdo de haber dado esa vuelta al auto y después lo vimos en el video. Y nunca te asisten. Sí, no sé si, Dara que no sé si es que estaba justo ahí dentro de la auto. No se lo ve, por eso le preguntaba a él, no lo veo yo a la oficina. Tizi, y te operaron y qué tenías, cuál es la lesión gravísima que tuviste porque mucha gente hasta también pasa eso, qué duda, está hablando, sí, bueno, pero lo operaron, ¿no? Dos veces además. Dos veces te operaron y la pasaste muy mal. Tenía fractura de la mandíbula desde la última muela hasta el ángulo de la mandíbula. Había sido una fractura con desplazamiento y después la última muela también me la tuvieron que sacar porque también estaba partida y después también tuve una fisura del otro lado de la casa cerca de la pera entonces tengo dos placas de titanio acá y una acá. Estamos para juntarnos con mis pies y tu mandíbula. Y viajar. Para pasar por el aeropuerto con el escáner. Sí, o sea, te reconstituyeron tu mandíbula claramente. Sí, tal cual. Bueno, me paso un poco ahora cuando me uso con gente que me ve ahora y me dice, bueno, estás de él igual porque las dos operaciones fueron por adentro entonces todavía tengo bastante malestar un poco en la boca también tengo cuatro tornillos acá que... Claro, ¿podés comer bien o tenés que comer comida liviana? No, no podés comer bien. No podés masticar. No podés masticar. ¿Y cómo es el impacto? Porque el golpe, bueno, ya tiene las consecuencias, te operaron, una rehabilitación seguro que tenés que hacer pero lo que es para un chico de tu edad el golpe emocional de semejante agresión y que cuentes vos qué te dicen, qué quiere decir cuando te dicen tincho las dos cosas, ¿no? El golpe emocional y esta etiqueta de tincho que también pasa mucho. Mirá, al principio sí, estuve bastante bajón, un poco musquietado porque, bueno, era un poco toda la situación tan nueva que me tocaba vivir, estar internado, las operaciones, el dolor, un malestar terrible, encima yo tenía que tomar medicamentos y como no podía comer porque me dolía muchísimo tragar y mover la boca, tenía que comer solamente cosas líquidas pero que no me llenaban la panza, entonces cuando tomaba los medicamentos me hacía más la panza, después me daba fiebre un par de días, entonces tenía un humor tremendo y bueno, yo al principio sí, obviamente estaba bastante mal porque le intentaba buscar como una explicación a todo esto y la gente me dejaba encontrarla, porque no es que yo me busqué estar en esta situación ni mucho menos, entonces, absolutamente injusto, terrible, después con el pasar de los días fui aceptando un poco más la situación y entender que esta era un poco la nueva realidad por un tiempo o por lo menos hasta que pueda mejorar, ahora ya lo que ya pasó, ya pasó una semana de la segunda operación y pasaron dos semanas de la primera operación porque yo me operé todos los miércoles, entonces, nada, cada día voy a estar un poco mejor y ya está, ahora lo estoy pensando, recuperarme para poder volver a entrenar físicamente y lo haré hacia la temporada. Sos un eximio esquiador, sos buenísimo, nos representás muy bien en los mundiales, recibiste medalla olímpica en el 2020, Tizi, esto también es un impacto a nivel profesional y de tu... Bueno, nosotros justo, esto pasó un sábado de la noche y yo el viernes de esa semana donde estábamos donde fui a hacer pretemporada para lo que era el invierno nuestro, entonces, bueno, obviamente me lo perdí, ahora el archivo de la selección estaba en Francia haciendo la pretemporada y después ahora lo que viene es estar... Bueno, yo tengo un pasaje para el sur para el 16 de julio que ojalá llegar... O sea, eso ya lo tenía desde antes. Ojalá llegar a cumplirlo, ahora tengo una transición como de tres semanas hasta la fecha del viaje que en teoría voy a empezar a poder comer cada vez mejor, a entrenar a poco, a hacer una actividad y las primeras competencias que tenemos son el 5 de agosto que son las del circuito toamericano, así que obviamente apuntando a llegar ahí y de la mejor manera. Igualmente, nada, la temporada de esquí dura dos meses y medio en el invierno nuestro donde competimos en el circuito toamericano que es el circuito continental nuestro que tenemos, es importante que corremos en el invierno, entonces, nada, es una esquina larga, ojalá hasta las 5 de agosto del primer día que tenemos ahí el 5 de agosto arrancamos y después entregaremos siempre el 10, principio de octubre. Vale, yo quiero felicitar por la educación, tengo el placer de haber conocido a toda tu familia, la educación y la hermosa familia que tenés, así, soy Vicky, te felicito y quiero saber y le quiero preguntar al nene que hay de cierto para mí, chiquito, la tía Vicky te pregunta, para mí siempre los hijos son como nuestros bebés, quiero saber cuánto hay de cierto que te lastimaron vulgarmente, como lo dice en el barrio por cheto, ¿es verdad esto que nos llegó? Mirá, yo no sabría de tincho no sabría decirte bien por qué fue, lo único que puedo decirte es que yo escuché que a mí me dijeron tincho y por eso me doy vuelta y después a mi hermano nada, le dijeron, después que me pegan a mí, yo veo que a mi hermano se le va a dar lujo y no escucha que atrás le dijeron el tincho de mierda entonces, nada. No tiene explicación, obviamente no se juzga. La violencia no tiene explicación. No, son tipos que buscan un pretexto. buscan lastimar, pegar y cualquiera, cualquiera. ¿Las conocías a estas personas? ¿Las conocías? No, no, obvio que no y yo lo que creo es que tampoco, estoy casi seguro que tampoco nos hayan reconocido. ¿Vale, los padres se comunicaron con ustedes, con vos y con Ale? No, 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 no hemos tenido comunicación, sí, a través de los medios escuchamos lo que han manifestado y la verdad es que ojalá que el arrepentimiento sea de corazón y ojalá hayan entendido la gravedad de lo que hicieron para que no nos hagan nunca más y, pero de todas maneras creo que eso no, digamos que una cosa no quita la otra, que me parece bien que la gente haya actuado y que haya, este, de alguna manera una pena para también para que la justicia existe y que estas cosas no pueden pasar y cuando uno se explota es un acto, te iba a decir eso, Valeria, es un acto de suma discriminación, es increíble que pasen estas cosas, es absoluta discriminación. Yo creo que en este caso, en este caso por la palabra que usaron podemos estar hablando de discriminación, pero de todas maneras creo que la violencia hoy en día está en nuestra sociedad, hay violencia física, verbal, por discriminación o simplemente por deporte, porque estamos viviendo muchas veces como viste en la ley de la selva, la justicia está tan ausente que entonces cada uno hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque total no pasa nada, entonces me parece que esto no puede seguir pasando y por eso es que la verdad es que Cristiano se llevó la peor parte y ha sufrido muchísimo física y anímicamente, nosotros como familia ha sido una prueba, digamos, nos ha puesto a prueba enormemente para salir adelante porque fueron momentos muy duros, de mucha tristeza, de mucha angustia y podríamos agradecer porque además de que estás viviendo todo esto decís, bueno, pero agradezco que mi hijo está vivo, bueno, pero agradezco que va a estar bien y la verdad es que sí, agradezco, pero digo, de todas maneras es terrible lo que hemos vivido y hay muchas familias que no... Es una situación horrible, espantosa que no debería haber ocurrido, claramente. Y hay muchas familias que lamentablemente no pueden decir gracias, porque hoy no están pudiendo disfrutar de seguir disfrutando digamos de la compañía de sus seres queridos, entonces eso es lo terrible y nosotros podríamos y nosotros podríamos ya estar digamos callados en casa discutiendo y decidimos no, que esto ya que se hizo tan visible, bueno, decidimos que seguite hablando del tema para poder contribuir desde nuestro lugar y contarlo a nosotros como familia para decir esto no puede seguir pasando, entonces, por favor, las instituciones existen, bueno, hagamos que funcionen, la justicia está, debe funcionar en este caso y en todos los casos con la inmediatez necesaria para que esto no siga pasando. Sí, Mauro. Valeria, Tiziano, yo tuve la posibilidad de publicar una nota que le hicieron a la mamá de uno de los dos detenidos, tienen una prisión preventiva de 90 días, hablo por mi opinión y les pregunto a ustedes, no me gustó el argumento, se quejó de que le parecía exagerada la detención, mezcló todo la madre de uno de ellos diciendo no meten preso a los narcos y meten preso a mi hijo, en definitiva, cuando escucharon, si es que la escucharon, creo que sí dijiste Valeria, hablarle a la madre de ellos diciendo por un lado arrepentimiento pero por el otro lado quejándose de que estén en cana. Vos, Tiziano, te cambian algo que estén detenidos, que se reciban un castigo, ¿te parece que eso en vos modifica? ¿Es positivo saber que están en cana o no te alteran nada? No, entiendo la postura de la madre y idealmente deberían estar detenidos él y los narcos. Claro. Tal cual. Exacto. Tal cual. Una cosa no quita la otra. Si no, siempre es la justificación y la nivelación hacia abajo, ¿no? Justicia. No, todos tipos de mierda, 26 y 27 años pagando a trompadas a un chico, o sea, porque sí, o sea, deben pagar por eso, está mal, eso no se hace. Lo podrían haber matado, o sea, si él cae, se golpea de otro modo, digo, no, no puede. Bueno, hay muchos casos, claro. Pero la verdad, hay muchos casos donde pasa esto que estás diciendo, que han hecho muy visibles también, este señor, que le pegaron en el estacionamiento. Ayer hicimos esa nota, pobrecito, claro, está en coma, profundo. Después de casi dos semanas, hace unos días, finalmente, realmente quería agradecer por todos los mensajes y toda la gente que nos ha acompañado de diferente manera en todo este tiempo y entonces, bueno, me armé de coraje y salí en redes, aproveché mis redes como para, ¿viste?, agradecer y pedir por favor que no más violencia y menos de 24 horas pasó, fue el incidente este de Mar del Plata donde estos adolescentes matan a Martín y te juro que cuando escuché eso me quedé, o sea, horas sin hablar, o sea, horas sin poder hablar y decir, ¿cómo puede ser? O sea, este papá que estaba esperando que su hijo terminara de festejar su cumpleaños para que vuelva a festejar el día del padre y no pudo, ¿entendés?, y no va a volver nunca más a festejar el día del padre con su hijo porque hubo tres chicos que le parecía simpático o sea, molestar tirando cosas desde un balcón y cuando se enojaron porque la gente se quejaba salieron con un cuchillo a la calle, o sea, ¿dónde están los adultos responsables haciéndose cargo de estos chicos? ¿Dónde está la ley y la justicia defendiendo a los ciudadanos? Sí, en ningún lado, ¿vale? De hecho, había muchas denuncias de ese mismo sitio porque venían haciendo estos desmanes en escabes, en escalada. Con el tío que es adulto. Con un tío adulto, con una tía también adulta que tiene a su cuidado dos menores y sus hijos en el caso de que sea arrestada también ella por cómplice, a lo mejor tendría arresto domiciliario. ¿Se puede hacer cargo esa mujer del cuidado de dos niños? Está todo mal, está todo roto. ¿Dónde va Valeria con la comparación de la cantidad de casos? Tiziano pudo ser Fernando Sosa, Tiziano pudo ser Martín Negretti que es el pibe de Mar del Plata que fue asesinado. Digo, a veces es por la, como decía Valeria, esto de decir, bueno, por lo menos yo sé que en este caso lo tengo vivo, pero nos está mirando y en este programa en particular, Valeria Tiziano, muchas madres de otros pibes que fueron asesinados a golpes. Todos los fines de semana hay mínimo muertos en cualquier punto de la Argentina por violencia por la nada misma. El recuerdo para la familia Novillo que es un chico que mataron en Quilmes, una patota, la mató. Como la justicia a veces no es justicia, el papá un día terminó trepado a la confitería en el molino pidiendo justicia porque iban a liberar a los asesinos de su hijo y a mí me daba mucha ternura porque yo trabajo en la radio re temprano y el papá venía con una cartita para que por favor no dejemos de nombrar el caso de su hijo buscando como decís vos, Valeria, justicia. Y vos... Pero es que no puede ser que vivamos, tengamos que dar gracias por volver a casa vivos. O sea... Sí, sí. ¿No? No, pero por eso es interesante esto que vos hacés de seguir hablando y de seguir visibilizando y con una sonrisa y no pidiendo ninguna barbaridad tampoco. Estás pidiendo solamente que funcione como tiene que funcionar. Estos tipos paguen por lo que hicieron. No, bueno, ayer, por ejemplo, dije la verdad es que yo creo que desde nuestro lugar de la manera que más podemos colaborar es justamente haciendo visible, ¿no? Diferentes causas. Estés me conocen y yo hace muchos años que vengo como trabajando mucho con el tema de la educación, de la niñez, de la discapacidad, que ahora, Vero, vi que vos estuviste haciendo declaraciones de esto de que por primera vez como que te acercaste al tema de la discapacidad, que hay una invisibilidad enorme. Absoluta, sí. y entonces yo creo que desde el lugar que nosotros podemos ayudar a través de los medios es visibilizando, ¿no? Y bueno, que esto se hable. Y yo digo, ya pasaron dos semanas y nadie me llamó como diciendo, Valeria, nos gustaría que nos ayudes con esto, nos gustaría, no sé, hablar de esto. Nadie, bueno, ayer me llamaron de ni nadie después de que yo dije que no me había llamado nadie y dije, bueno, qué bueno. Y con esto a mí no me interesa, obviamente que no me interesa en tema político, pero hay instituciones que son del Estado y que más allá de quién las controle, tienen que funcionar porque son para todos. De oficio, absolutamente. Deberían haber actuado la obligación de hacerlo. Exactamente. Entonces, bueno, me comprometí a juntarme con ellos para ver, para interiorizarme y conocer de qué manera trabajan, qué programas tienen, cómo llegan a la gente y ver si nosotros podemos colaborar de alguna manera. O sea, nosotros estamos abiertos siempre para estar del lado de la solución y para aportar nuestro granito de arena, pero creo que esto, hacer un llamado también enorme a nosotros adultos responsables como padres para decir, bueno, sentémonos con nuestros hijos y hablemos, porque también me ha pasado mucho que de madres que me dicen, ¿sabés que a través de lo de Tiziano me senté con mis hijos y mis hijos me decían, no nos sorprende, porque eso pasa todo el tiempo. ¿Cómo que pasa todo el tiempo? La agresión en un boliche, pero porque sí. Y las mamás que duermen con celulares porque no debería, coincido mil por mil, pero pasa, o sea, los chicos viven en un nivel de violencia permanente. Tuvimos el caso, ver esta semana de los dos adolescentes, niños que se escaparon porque padecían bullying y estaban 12 y 13 años y planearon escaparse porque a uno, bueno, lo molestaban con su nacionalidad, en realidad argentino, pero su papá y su mamá bolivianos, entonces cosas espantosas, ¿no? O por decir que eran novios o se besaban, cualquier cosa es motivo para agredir al otro. Entender que nuestras acciones, cómo afectan a los demás, ¿verdad? Y por ahí algo que a nosotros nos parece gracioso y un chiste o simpático, estamos como realmente afectando, ¿entendés? La vida de otro. Sí, la integridad de otro. Ayer, por ejemplo, Jorge Rey, diseñador, Jorgito Rey me dice, mira, ¿viste que a Jorgito le encanta? Es como muy exótico, es traumático y tiene como un look y está con sus pelos parados y todo y bueno, me dice, o sea, fui a bailar a un lugar donde todos conocemos que es muy, se supone de gente de lo más educada y gente bien y me dice, llegué a mi casa y tenía un chicle pegado en el pelo porque a alguien le pareció simpático que él tenía todos los pelos para él cuando pasó y le tiró un chicle y le dio cuenta cuando llegó a su casa y digo, pero, ¿sabes dónde está la gracia de eso? ¿por qué? Sí, sí, agredir al otro porque sí, ¿no? Claramente, no, no, no. ¿Qué pena le puede caber a los que le pegaron? Porque también una cosa es el discurso que está buenísimo que vos, Valeria, y con tu hijo estén dando ese mensaje porque vos tenés la posibilidad de lo pudiste operar. Muchas mamás se quedan en el enredio o no están y vos estás, a pesar de que lo tenés solucionado, dando un mensaje. Pero el tema es también que la justicia aplique. Lo que hizo la justicia en un primer año... ¿Qué pena van a tener? Si la madre lo justifica... Claramente, si una mamá piensa de ese modo, en vez de decir, loco, estuviste muy mal, es un desastre, es un espanto, me avergüenza, vas a pedir disculpas, pido perdón, me ofrezco a hacer una actividad comunitaria, no sé, en fin, algo. Bueno, esto, lo que hicieron hasta ahora, lo digo breve para no aburrirlos con los códigos y demás, pero le dieron lo que se llama una prisión preventiva por 90 días. Esa prisión preventiva va a cesar, a los 90 días van a salir en libertad y ahora les busco si quieren seguir ustedes la pena que nuestro código tiene para el delito de lesiones graves, que es lo que se prevé en nuestra ley, que seguramente van a ir a juicio en algún momento y van a tener que recibir una condena. Para los dos es igual, Mauro. Es por igual. Sí, son coautores. Son coautores. Son coautores. ¿Ves ese escenario, Valeria, frente a un juicio que va a empezar? Porque como dice Mauro, una vez que cese la prisión preventiva, empieza la causa. La prisión preventiva tengo entendido que la dieron por 90 días, pero ahora presentaron una apelación, con lo cual hay que ver si llegan a 90 días. Y después, bueno, y después no sé, la verdad es que todo depende del fiscal, del juez, del tiempo que le dé. Pero la verdad es que nosotros tampoco, creo que, digamos, nuestra situación no cambia porque estén uno, dos, tres, cinco. Para mí, lo importante es que realmente entiendan la gravedad del hecho y que no vuelva a suceder, no lo vuelvan a hacer. Entonces, un trabajo comunitario, como decía también Vero ahí, me parece como muy importante, interesante también, que hagan su aporte a la comunidad y puedan como resarcirse ayudando a otros. Claro, sí, absolutamente. Que el perdón sea honesto y las disculpas de corazón, sincero, o sea, es una equivocación horrible porque uno dice cualquiera se puede equivocar, es un nivel de equivocación aberrante para mí, ¿no? Pero llegado el caso puedes reformular y decir, loco, estuve para, o sea, soy un asco de persona, te pido perdón de corazón y honestamente y quiero resarcir, compensar, tener una actitud correctiva en la vida, ¿no? Lógico. No, el cuestionamiento si el narco, claramente un narco tiene que estar preso, claro. Por ahí a Tiziano es a quien le tiene que ver, ¿qué te puede reparar a vos, Tiziano, de la acción? No, Bueno, al principio, obviamente yo estaba con muchísima bronca, pero bueno, ahora la verdad es que va bajando. Ya pasaron los días, ya pasaron una semana de la segunda operación, entonces yo, por suerte, cada vez estoy mejor. La verdad es que ahora no me interesa bien. Totalmente, sí, sí se entiende, tenés que poner la energía en vos, claro, recuperarte, volver a lo que te gusta. Lo que me gustaría es que, sea cual sea, si es, no sé, cualquier tiempo, o sea, un trabajo comunitario, nada, que haya algún tipo de consecuencias. Sí, está bien. Nada, arrancó, ahora se está en el medio y que en algún momento se termine como para que el caso cierre y nada, como que quede en evidencia de que la justicia puede actuar bien y que debería actuar bien así, bien y rápido en todos los casos, sea quien sea. Muy bien. Está muy bueno, yo le quiero preguntar algo, Tiziano, porque antes dijiste no puedo comer carne y eso, ¿estás haciendo ejercicios para rehabilitarte en ese aspecto y volver a disfrutar de un asadito, algo así, con tus amigos, con la familia? Sí, todavía no puedo masticar nada, estoy comiendo... Papilla, sí, todo bebecito. Claro, al principio de los primeros diez días comí todo líquido con un sorbete, ahora, después pasé a comida bien blanda y sigo ahí, puedo comer comida triturada, en los últimos días estoy comiendo lo mismo que he hecho, pero triturada. Valeria, una madre la conozco, una madre, pero excepcional y muy estricta. Muy estricta, en el diván la tuvimos. Sí, la hemos tenido acá en el diván, Tizzi, a tu madre, sabemos de horarios, de no, una madre que ha organizado muy bien a estos niños, a estos niños, a todo el grupo familiar. O sea, eso sí, sí, los horarios, las actividades, las labores. Para mí, el ser padres es el desafío más grande que tenemos en la vida, no nos enseñan cómo hacerlo, pero bueno, es lo más lindo, siempre yo, desde que tengo uso de razón, siempre soñé con ser mamá y creo que con Alejandro hemos sido, somos una gran dupla y sin duda hemos siempre privilegiado y digamos, la educación de nuestros hijos, le dedicamos mucho, mucho, mucho tiempo y creemos en los límites como una demostración de amor, de afecto y yo creo que ellos es mejor que, ¿no?, que hablen ellos, pero yo creo que les hemos enseñado, les hemos transmitido valores y les enseñamos, ¿no?, a ser buena gente y básicamente a tomar decisiones y a ser libres, independientes y a poder encontrarse, ¿no?, qué es lo que ellos quieren. Lo lograron, porque tiene una familia hermosa, sí, todos los hijos, muy educados, ¿no?, ¿cómo es Vale como mamá, Matisse? Sí, bueno, estricta, obvio, es más, por eso la hecha primero que la papá porque sabía que actuar bien en el momento ese. El gatucho está como loco, ¿cómo? Ella tiene la reacción de atender más rápido, tal vez, estaba el teléfono, 5 de la mañana. Sí, claro. El gatucho, imagínate, que yo estaba al lado de la cama y todo el resto lo hizo Alejandro. obviamente. Él se encargó absolutamente de todo lo que había que hacer y para que, bueno, para que nosotros pudiéramos estar bien y ocuparnos, digamos, de lo importante que era la salud de Tiziano. Así que somos un gran equipo y dentro de casa y fuera de casa y creo que, bueno, eso es lo más lindo que puede pasar como familia. Siempre se los reconozco. Sí, totalmente. Y ayer en la celebración de los escenarios de la revista Para Ti también estaban todos juntos en familia, preciosos. Taina Divina también siguiendo tus pasos. La Vig, es una bomba hermosa. Todos muy... Eso es lindo también, verlos como, bueno, en el escenario del disfrute también, ¿no? Después de lo que ha ocurrido. Verlos ser. Claro. Porque cuando son chiquitos, bueno, yo soy muy del... Y ya, ya los deditos me los guardo. Ahora es como disfrutar de verlos. Es de verlos ser, tomar sus propicciones. ahí estamos viendo fotos. Qué diosa. Ahí tenemos fotos, Vale, estamos viendo. Mirá qué bombas todos, qué divinos. Qué linda. Muy linda. O sea, ahí faltaba Baltazar, que llegó más tarde porque estaba rindiendo hasta en su último año de ingeniería industrial y, bueno, tenía un examen que llegó más tarde. Divina, Vale, recibiste obviamente una mención especialísima por estos 100 años de la revista para ti, que es la revista más antigua del mundo de moda. Y para ti significa para vos. Claro. Sí, sí, es la primera revista de moda. No, bueno, muy lindo porque, bueno, yo soy la persona que más tapas tiene de la revista para ti. La semana pasada hicimos la etapa número 50, así que, bueno, me han acompañado a lo largo de toda mi carrera, de toda mi vida también personal. Así que, la verdad que ha sido, nada, muy lindo poder celebrar juntos y, bueno, también le querían dar, le dieron una mención a Taina. Sí. Sí, por su trabajo en las redes. Qué bien. Así que, bueno, fue muy lindo. Los chicos enseguida se sumaron y, bueno, fuimos todos juntos a compartir. Nos gusta mucho acompañarnos, como decía antes, en las buenas y en las malas. ¿Te gusta ir así con mamá, papá, entonces así, ¿te divierte o te da un poco de pereza? No decir pajota. Qué mal hablada la tía Verónica. La tía Verónica, es tremenda. Tía Verónica. Casi, papá. ¿Te gusta? Te gusta un poco, sí. Nada, sí, estuvo bueno. Encima, bueno, yo hace, bueno, fue el primer así de jugar público al que salí, después del golpe, al que estaba muchísimo a tiempo en casa. Así que, sí, imagínate, estaba contento de salir un poco. Encima, sabía que la mamá y la Tatiana decían entregar un premio. Entonces, nada, todo fue una buena. Me gusta que hacen el aguante ahí. Sí, está bueno. No sé, me dicen, no sé, no sé, porque no lo chequeé. Me están diciendo por Cucaracha que estaba Juanita Tinelli, te vieron charlando con ella. Estoy incendiando. No, no, muy cerca. Muy cerquita. Esto lo subí a la revista para ti, o sea que me quedo tranquila. Pero había mucha música, seguro. No, la música estaba muy fuerte. mamá. ¿Sos celosa? ¿Vale? ¿Sos celosa? ¿Vale? ¿Sos celosa? Esperá, a ver, esperá que contesten aquí. No, no, soy celosa, pero escúcheme una cosa, no soy celosa, pero estamos ahí alrededor todos nosotros, porque Juanita también estaba con Francesca, que, como llaman, que son compañeros de colegio de toda la vida. perfecto. A ver, ¿qué dice la criatura? Todos los partidos, Juan, Baltazar, todo. Bien. Ya se conoce. No hayan cosas donde... Él no habló. Él no dijo nada. Él no dijo nada. Pero, Valeria, ¿ya sos suegra de alguno de tu prole? ¿Ya te han presentado a alguien o no? Sí, sí, en este momento, no, pero he sido suegra, sí. Bien. ¿Y buena suegra o muy estricta? ¿Estás sacó? No, bueno, yo soy como soy. ¿Qué quieren que haga? Soy bien. Yo me contigo que tengo muy buena onda. ¿No se puede dormir en casa con... ¿No se puede pernoctar? Con novia, ¿no? Con novia, novio, novie. Bueno, chicos, no, no, depende, depende. No se puede, ¿está bien? ¿No se puede? No, dijo depende. ¿Qué dice? No se puede, depende. Ah, depende, perdón. Si pasa el año de relación, sí. Depende. Hay ciertas reglas que hay que cumplir, hay ciertas normas. Bien. No todo es porque sí. Está bien, muy bien, me parece bien. Tiziano no contestó nada de Juanita. Tiziano se ríe, se ríe. Algo para decirle Juanita. Dije que somos amigos. Son amigos. Perfecto, buena onda. Chau, 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 chau. No, porque ella es modelo también. Ella es modelo, modelo. Sí, y muy idiosa. ¿Vieron qué linda que es? ¿A vos qué te parece, Tiziano? La tía Vicky está con él. A mí me encanta el amor. Te dejaron el WhatsApp una pregunta con Trenia. Porque hablaban muy cerca. Hablan por Instagram los jóvenes. Sí, se habla por Instagram. La tía Vicky nos encontramos hace muchos años en un avión y te voy a decir la verdad, cuando yo subía a los aviones con todos los chicos chiquitos, que se yo, la gente te miraba porque no se siente cerca a mí, pero no se siente cerca a mí. ¿Viste? Me voy a tener que fumar los chiquitos toda la noche en el avión y yo te juro que me reforzaba para que no molesten, no griten, no nada, 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 Una vez que mis hijos cojeron, a mí me pasa ahora lo mismo, yo veo gente que sube con chiquitos al avión y digo que no se siente cerca a mi hogar, no se siente cerca. Bueno, me subí a un avión y estaba Vicky con su bebito al lado del río. ¿Y se portó bien el bebé? Perfecto. Sí. La que hacía quilombo era Vicky. Toda la noche. Un placer. Y también donde nos encontró, sí, siempre tapándolo, dándole la dieta. Era chiquito, era chiquito y te digo, buenísimo, porque, para mí eso es muy importante, viste que hay chicos que a mí me pone mal, por ejemplo, cuando el otro no se da cuenta que tiene que respetar el espacio de la otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, se suben y, bueno, para que los chicos no molesten le ponen el iPad, la electrónica, ¿no? Le ponen la electrónica, pero juegan a los jueguitos con el y yo empiezo, digo, se lo digo yo, bajó el volumen, o su película, o su película, y de repente, disculpame, ¿no le bajas el volumen? No le podés decir que no grite, no le podés decir, no, y parece que uno está presta, pero no. se invierte los dos. Mal que Mico se portó bárbaro, Quiero preguntarle algo a Tiziano. Sí, a ver. Juanita es su amiga. Ah, bueno. Claro. Es su amiga. Volvimos. Volvimos, mirá a la mamá. En momentos donde la salud y todas las dolenes, qué sé yo, ¿recibiste algún mensaje de alguna persona que te interesaba y dijiste, vamos por acá, a lo mejor en esta situación donde yo estoy mal? Claro. No lo voy a decir. Recibí bastante mensajes de un montón de gente, amigos, y nada, con mucho cariño, obviamente, me quedé a responder un par de mensajes, porque me costaba un poco responder, pero no, nada, la verdad es que tampoco ahora puedo hablar muchísimo, encima, nada, ayer la música estaba por Tiziano, yo no puedo evitar. Pero ningún mensaje, Tiziano, si te hago la papilla, cosas así, desubicadas, no. No, porque parece esta mamá. Parece esta mamá. ¿Cómo parece esta mamá? Tiziano, si te hago la papilla, es que sí, parece para la mamá. ¿Y Juanita había escrito cuando te pasó? Bueno, ya está con Juanita, ya dijo que eran amigos, y listo, ya fue, ya está. Bueno, ticas y chicos, tías y tíos, nos tenemos que ir viendo. Sí, ya está, ya está, no quiero hablar con eso. La verdad, Vale, siempre es un placer hablar con vos, Tiziano, me encanta, gracias por haber aceptado el convite, era también importante escucharte, verte, que estás muy bien, así que estamos inmensamente agradecidos por haber tenido esta deferencia con nosotros. Gracias, chau, 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 beso, beso, adiós, divino, y que después, bueno, vamos a seguirlo como esquiador. Averigüe la pena, sí, averigüe la pena el señor Mauro. No fuimos por el lado de Juanita, pero lo quiero decir, para lo que se viene, de uno a seis años de prisión, pena posible para los agresores, la ley es muy clara, es escarcelable, porque la mínima es menor a tres, a la máxima es menor a diez. Esa trampa, me da una trampa. De uno a seis. Porque si es de uno a seis. La mínima es menor a tres, la máxima menor a diez. Escuchen esto, dice muy concreto la norma, artículo 90, en nuestro código penal, capítulo dos de lesiones, se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años y dice textual, para mí se encuadra claramente, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o se hubiera puesto en peligro la vida del ofendido y dice textual, esto es puntual o si lo hubiese inutilizado para el trabajo en el caso del esquiar, por más de un mes o lo hubiera causado una deformación permanente en el rostro. O fíjate que todo esto cuadra en la figura de lesiones graves en lo que acaba de contar Tiziano en primera persona. Recoleta el incendio que dejó cinco muertos, habla el fiscal. Sí, exactamente, pero está hablando el fiscal Sebastián Fedulo, lo escuchamos. Evidentemente, por lo que me refiero al personal de bomberos, fue tan grande que no les dio tiempo y por supuesto, como en casi todos los casos donde hay incendios de estas magnitudes, la gente no muere por el fuego en sí, sino por inhalación de monóxido de carbono y de hecho, en el dormitorio donde lamentablemente sacaron a los tres chiquitos no fallecidos, pero prácticamente en un estado casi sin vida, digamos, en esos dormitorios era evidente el humo que había ingresado, no tanto fuego, sino humo y el humo es lo que genera obviamente... Doctor, ¿qué le pudo decir algún testigo, sobre todo alguien de acá del edificio? Los testigos dicen diversas cosas, igualmente a los... Pero hay uno que habla... A los que considero, a los que consideremos pertinentes de acuerdo a los reglamentos policiales y del cuerpo de investigaciones judiciales, les vamos a tomar judicialmente para que declaren, pero reitero, yo me baso en la pericia de bomberos que es lo más importante, fueron los que primero intervinieron y obviamente lo que tiene es la experticia en el tema y me puede dar una respuesta coherente, más allá de los miedos, las dudas o las cosas que me puede llegar a comentar la gente que obviamente la voy a escuchar también y para eso estamos para tratar de averiguar y determinar las causas. En principio sería esto. ¿Las pericias, doctor? Es que las pericias todavía no están realizadas, la preliminar recién va a estar mañana, yo solamente me comuniqué con el jefe de bomberos, con quien estuve recorriendo la zona, recorrí todo el departamento, fue este departamento afectado, el de arriba afectado parcialmente, pero no por tema de ningún problema de salud. No, no, no se puede confirmar. Preliminarmente todo apunto a que sería algo accidental. Ajá. Lo único que me refiere bomberos, lo indicio solamente, me lo va a dar bomberos y es en base a lo que yo me comunico con ellos y me transmiten preliminarmente. Redito la palabra preliminar porque precisamente una investigación lleva un montón de pericias, de experticias, que yo hasta no ver eso y bomberos mismos, hasta no analizar todas las pruebas que recaban, es imposible una respuesta precisa como todos que hiciéramos ahora, pero es imposible. Ahora, ¿dónde se inició el fuego? Presuntamente se inició el fuego en el Nibio Encomedor y eso después obviamente fue llegando a todas las áreas del departamento que quedó prácticamente destruido. Es importante por ahí el testimonio también del resto, de los integrantes, veíamos otros hijos tristemente llegando acá al lugar. Por supuesto que vamos a tomarle testimonio cuando estén en condiciones, no solamente a los hijos, sino a la persona mayor de edad que aún está internada en grave estado que por supuesto todavía no puede declarar. ¿Se confirma entonces que no hubo una explosión de ningún artefacto? No, de artefactos no hubo explosión, hubo explosiones de vidrio y de artefactos no hubo ninguna explosión. Eso está confirmado. ¿Puedo seguir trabajando varias horas más acá en el lugar? Reitero, por supuesto puede haber ruido, la gente puede haber escuchado explosiones, pero eso no quiere decir que haya explotado una tracción. Claro, claro. No, 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 caloventor todavía no encontraron y de hecho los bomberos están hace un buen rato acá, en principio no habría ningún caloventor y sobre todo ningún caloventor que haya generado una explosión. O sea, la explosión en principio son de vidrio que dan todos los vidrios rotos precisamente por el fuego. Doctor, ¿qué se pudo reconstruir con respecto al incendio? ¿Estaban durmiendo y a partir de ese momento se despierta quien estaba hasta no hablar con la gente no lo podemos, pero presumimos que alrededor de las 5 de la mañana la gente estaba durmiendo, obviamente eso no lo podemos determinar hasta que no hablemos con ellos. ¿Descantando la explosión qué hipótesis podrían haber generado? Es que fue un accidente, o sea, después la hipótesis me la van a determinar bomberos en base a las pericias y nosotros en base a las declaraciones que recabemos y también al informe determinante que nos va a hacer Metrogas y de Nor o de Sur, que nos diga a ver cualquier tipo de vicisitud que nos pueda llegar a explicar a nosotros las causas de este terrible accidente en principio. Ahora el procedimiento que... ¿Podrían volver los vecinos en los demás departamentos? Cuando me habilite Metrogas y cuando me habilite Denor ahí van a poder volver, riesgo de rumen no hay, pero hasta que no esté vinilado de esos servicios y no esté todas las tareas terminadas, por ahora no. ¿Podrán volver por ahora? No sabemos. ¿Podrán volver hoy solamente por cuestiones Pero el procedimiento de las personas que están haciendo hay fila es para sacar algunas pertenencias que es lo que están haciendo. Las personas que pueden llegar a ingresar son para sacar pertenencias o cuestiones urgentes. Bien. Nada más. ¿Listo? Gracias, gracias. El doctor Sebastián Fedulo Ha sido muy claro y también tiene que tener cuidado en lo que dice porque la verdad las pericias todavía no se hicieron. Claramente se le piden cuestiones que aún no se saben. No, está bien que haga una hipótesis presuntiva que no la hace él, se la hacen los peritos de algo accidental. Piensen que en el caso del incendio en el departamento de Felipe Petinato con la muerte del neurólogo pasados 40 días todavía no hay una certeza. Imagínate lo que puede tardar una pericia integral. Hay fotos del interior de cómo quedó en la escena dramático por donde lo mires. Ay, terribles. Cuartos, para analizar los peritos, cuartos arrasados, cuartos no. Este, por ejemplo, arrasado, ¿ves? Buena frase la del fiscal para mí reveladora descartando todo lo que fue y que lo habíamos contado en el Noti. Esta cosa vecinal de me contaron, me dijeron que había un cortocircuito en un caloventor negado por el fiscal de último momento, el fiscal Fedulo niega la existencia siquiera de un caloventor en la escena. O sea que no, no habría ocurrido un cortocircuito en función de un caloventor, lo está contando el fiscal recién de último momento. Todo esto que usted ve destrozado se puede peritar y saber cómo empezó el fuego. Un diván con la verdad la señora Meri del Cerro, el señor Agustín Cachete, ¡cierra! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Qué lindo tenerlos! ¿Cómo estás? Hola, chicos. Porque vino la Cande, vino el Fonsi y me faltaban ustedes dos. Nosotros dos, acá estamos. Un éxito absoluto. No sé si hay que decir eso, si es Chetatore, pero les va muy bien y la gente los elige. Arrancamos muy bien. Sí. Muy contentos, muy felices. Confusión viernes, sábado dos y domingo dos porque el lunes era feriado y esta semana ya arrancamos de miércoles a domingo con el martes la función de prensa, así que semana larga. Semana larga, pero estamos felices. Estamos felices de todo el proceso que vivimos durante estos casi dos meses de ensayos con nuestro director Ciro Sorsoli que le mandamos un beso. Genio RGB que está atrás de todo este proyecto espectacular. Es una súper comedia, una comedia francesa que tiene un texto increíble. Así que muy, muy, pero muy contentos. Y el equipo que se armó al grupo. sumale el estreno de las tablas del Politeama. Claro, del teatro. Politeama. Así que salo histórico, muy lindo, campanela detrás. La verdad que fue un proceso, como dijo Mary, más largo de lo que esperábamos íbamos a estrenar en 30 días, casi 40. Si te van a ir a Tomaseli que le mando un beso preocupada también. Ay, el estreno. Ay, cuando se abregó. Pero todo, Leona, todo va a ir. Estamos atrás del proceso real de lo que es hacer un teatro que, digamos, durante tres años con una pandemia en el medio y todo, campanela atrás, como dice Agus, de repente encontrarlo ahí en el teatro y que nos diga, chicos, todo bien, necesitan algo, perdón por no sé qué. Gracias por estrenar mi teatro, ¿entendés? Como, viste, vos decís, ah, ok, bueno, no, sí. Es algo histórico. El día de mañana vamos a decir, nosotros estrenamos con una obra, este teatro es muy, muy grosso. La verdad que estamos felices. Y Agus, ¿qué te gusta del texto, de la obra? ¿Qué es lo que te dice? Bueno, me encanta. Me encanta la obra. La vi por video, la versión anterior. Parece una obra muy inteligente en donde no se ríen de lo que decís, digamos, no es que haces un chiste para la gente que se ríe, sino que la gente se va identificando con diferentes personajes y la obra te lleva por un lado y cuando pensás que la verdad está por acá, cambia todo el tiempo hasta el último segundo. ¿Cuál es la verdad? Hay una verdad, existe la verdad. Bueno, conviene la verdad o no conviene, es como que te interpela absolutamente la obra, ¿no? Siempre decimos que alguna... Y que es la verdad. La verdad no es la misma que mi pareja. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo tratar eso? Y debo decir que este hombre la rompe en el escenario con el oficio que tienes, el protagonista está en todas las escenas, no sale del escenario en ningún momento y nada, es una paciencia que nos tiene absoluta porque de verdad fueron ensayos ardos y donde de repente tiene que hacer dos funciones y no sale del escenario, así que... Le gusta. Ahora vamos a ver algo que preparamos para los dos movimientos, pero antes te digo, saca tu entrada ahora en Platea Net, no te quedes afuera, la verdad, en Teatro Poli te ama, hay que sacar la entrada ahí. Tengo una cosita hermosa para mostrarles, hicimos un video hermoso desde chiquitos en la tele. Grandes artistas los dos, un trabajo hermoso e inmenso de esta manera. ¿Verdad? Estoy feliz de que nos volvamos a ver. ¡No! Estoy muy feliz de que nos volvamos a ver. Empecé a trabajar de muy chica cuando tenía casi 17 años. En Super M. En Super M. María. Lo que voy a pensar es lo que tengo adelante, el jurado. Y yo, desde los 8 años que trabajé con Cris. Juanita, dice Elsa que bajes o viene, te agarra de la nariz y te baja ella. Yo era chiquita y veía chiquititas y moría por estar ahí. Agustín. Entrega a chiquititas de oro Roberto, su papá, y María, su mamá. ¡Para! Los que están atrás de cámaras de mis amigos, de mi familia. Casi Ángeles fue como un antes y un después en mi vida. Tengo hoy en día muchos amigos que quedaron de ahí. Papá, Melody, ¿se está rifando un viaje a punta en el chat de mi hijo? Conmigo, obviamente. Y vos, divina, tenés todos, pero todos los números. Ay, eso suena casi irresistible, ¿eh? Cada uno hizo su vida, empezaron a tener hijos, familia, Mary del Cerro también. Y en ese viaje concebimos a Cala. Mirá lo que te cuento. ¡Mira qué bárbaro! Ya veo a la bebé, quiero hablar como bajito. Debo decirte que está acostumbrada al quilombo porque Mila vale por cuatro, así que ya está súper acostumbrada. Con Cris fueron 12 años de un éxito tras otro. Si vos necesitas que yo le robe la libretita al viejo, yo se la robo. Es una rata de biblioteca. No, no me agregas. Agustín Sierra, actor. Tengo la suerte, gracias a Dios, de poder hacer de todo un poco. Tenés mi teléfono, ¿no? Sí, 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 lo tengo. ¿Qué me querés hacer? Es que te quiero. Bueno, sí, con pollo, con carne, en realidad, lo importante es que sean 10 minutos. 10 minutos, ¿no? Cocinas bien, amor. Cocina muy bien. Mirá qué bien tan chiquita. ¿Qué pasó? Ah, sí. Esta es la América de Gros. Gracias. Me acabo de cruzar a Mary del Cerro en el shopping y entré a bailar que nos volvamos a ver. Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver para que este cuento no termine esta vez. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Me gustó tu respuesta. ¿Cocinó? Sí, cocina bien. Bueno, también hubo un proceso, un crecimiento ahí en MasterChef. De esa milanesa. De la visita que estuvimos compartiendo, sí, de esa milanesa. Claro, de la famosa milanesa. Y fueron meses ardos donde pasé así como por todos los estados. Nunca pensé que un programa como MasterChef me iba como a tocar tanto como me tocó tan profundo. No sé, de que me sucedan un montón de cosas. Es como que sentí que la cocina me conectó con un montón de cosas. Con la maternidad, con mi mamá, con mis hijas, con mi casa, con no sé. Y bueno, nada, es como que me dejé ser sin reprimir nada. Y verte chiquitito ahí recibiendo el premio. Terrible, terrible. Sí, bueno, pasó mucho tiempo. Yo arranqué a los ocho años, cumplí y empecé a trabajar. O sea, que siempre quisiste ser actor. En realidad no, yo quería ser futbolista, teninista, deportista. Deportista. Y Tomás Yanclevich me vio, yo era amigo de Pato Cherry, la hermana de Agustina. Iba mucho a la casa de ella y de ir a la casa y yo era un niño traveso. Y me dijo, ¿querés venir a trabajar a chiquitita? Yo le dije, no, trabajar y chiquitita, no. Y bueno, después me insistió un par de veces, lo dije en casa, mi hermana hizo un escándalo, en el colegio hicieron todos un escándalo y dije, me estoy perdiendo algo que puede estar bueno. O sea, entonces decían, tenés que ir, tenés que ir, no te podés perder. Y después dijeron, dejalo, que vaya, total. No va a durar nada. ¿Cuánto puede durar ahí? O sea, lo van a devolver a las dos horas. Y ahí que... Me mandaron al rincón de luz porque en casa no me querían mucho, así que... No, por eso hablo del oficio que tiene, posta que labura de actor desde ocho años. Sí. Desde cara de papa, era cara de papa en chiquititas. Rubi y cachetón. Cachetón, cachete. Agustín, ¿te molesta el cachete o estás para llamar a Agustín? No, no, de hecho... En Instagram te llamas. En Instagram fue cachete ya, de grande, porque me decían cachetón siempre. De hecho, Mary es la única que me dice hoy en día cachetón, que le dije, es muy tierno. Muy cachetón. Viene y me dice cachetón. Muy cachetón. Son de esas épocas. Y no, no me molesta para nada. Para nada. Porque ahí me gustó en el video que sí es como la evolución de cada uno, ¿no? Digo, comparativamente con vos, supongo. La refe siempre es uno, los hijos. Te da ganas de armar familia, de... Sí, sí, obvio, lo veo lejano hoy en día. Llevo un año de relación, mi novia es muy joven, así que no está en los planes por el momento. Está bien, espera. Pero siempre que... Espera, espera un poquito. No, y también veo eso en amigos que empiezan a tener familia y que, bueno, es verdad que se desbloquea un nuevo amor y otra forma de vivir y demás, pero también quedan muchas cosas por hacer que creo que tengo tiempo. Estás en tiempo, pero querías... No, me daba curiosidad si te da ganas. Sí, re quiero, sí. Bueno, hay denuncia, no sé si la quieren, pero Cante Mechorano tiene denuncia para estos dos. Por qué, no. Sí, sí, le pasa, cariño. Hola, Vero, hola a todos por ahí. Me contaron que están Cachete y Meri del Cerro sentados en el diván, así que quería aprovechar para contarles un par de intimidades, ya que son amigos que los conozco hace un montón y que encima ahora estamos compartiendo más cosas. Meri del Cerro es la persona más friolenta que yo conocí en mi vida. Pone el aire acondicionado en 27 y medio. Yo transpiro todo el tiempo que estoy con ella, así que bueno, quería contarles eso, que no sabemos qué le pasa a su temperatura corporal, pero bueno, es algo que hay que ver. Y Cachete, hay algo muy bueno que hace antes de cada función, que hace como una cosa así, que me parece que lo puede hacer así ahí en vivo, que va a ser muy divertido, hace como una cosa para juntar energía. Yo se los digo. Les mando un beso grande a todos y bueno, saben que los adoro y que estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Besote. Beso, Cande. Beso, Cande. Nos vemos en un ratito. Arrancamos con un rato. ¿Cómo es? ¿Hacés un...? No, es que en realidad subimos al escenario con Cande, arrancamos la obra, entonces estamos esperando que abran telón. Ah, estás en Bambalín. Y ella, bueno, estábamos nerviosos antes en el preestreno y qué sé yo, y ella empezaba a hacer como... como que le pegaba al piso y viste uno entrando en calor, que yo entro en calor medio futbolista. Ahora sos bailarina ahora. O sea, igual que cuando bailé. Sí, sos medio bailarina. Es un medio futbolista, o sea, entreno como si fuera un futbolista en realidad, ¿no? Y la vi pegando piñas ahí, dije, bueno, para calentar yo hacía boxeo y este de hombros te quemó a todos los hombros y después acá es como... Ay, como una joya. Es como una aldona. O para adentro y hacés como rápido y Cández lo vio y no sé, se quedó ahí, pero era simplemente como para ayudarla a ella que estaba haciendo cosas raras también. Y lo de ser friolenta es un gran tema. De hecho, tocame las manos. Congelada. A ver. Hoy lo primero que dijo es... Congelada. Pero bueno, María, viene así. No sé, es mi temperatura. Está espléndida. Vos viste, esto es tuyo. Ay, sos hermoso. No, porque lo vi, era una obra de artes, María. Es que es una remera y ella... Me dijo, si te venís así para un Martín Fial, es una locura, es una locura, necesito mostrar... Ya lo que es, es hermoso. Pero... La colección para Natia Antonín, miren lo que es este. Divino, lo guardé chicos anoche. Sí, me llamó a las 12 de la noche y me dijo, no sé si llego. Lo que te luce. No, no, y aparte para... Ay, mira, es modelo ella, chicos. Es una locura, una locura total. un lujo que lo tengas. A ella le da vergüenza, pero había que mostrar esto. Gracias, Osuna, por favor, mandos un beso a Nat. No, que cuando lo vimos, llamó a tener su posta. Te hago unos cachetes. Bueno, pero con otra impronta, te puedes hacer uno negro. ¿Qué le judió el negro? Le haces un negro bordadito. Bordadito, todo bordadito. Todo bordadito. Serán sometidos, como fue Fonsi y Betrano, a la máquina de la verdad. Un poco más evolucionada de la de Chiche. Más evolucionada, qué miedo esto. No nos contaron. Somos VE, somos Paramount. Ellos ya pasaron por esta situación. Somos muy mentirosos, ¿eh? Ese es... Hablá por vos, querida. Si somos pareja, ¿qué está diciendo? Hablá por vos, querida. Así que van a ser sometidos. Tenemos preguntas para hacerle uno al otro, uno del otro. El espacio es este. Se pondrán cascos. No tenemos escapatoria en el espacio. Si mienten, suena una chicharra. No. Y caen objetos desde el techo, no. No. Podría pasar. Tendrán que contestar Cruzado para que sepan, por ejemplo, para Mary, ¿es verdad que el primer beso actoral que dio cachete fue con tatatatata taratatarota? ¿Qué nombre es eso? Es terrible. Este formato Paramount Plus. Paramount Plus. Cachete no... ¿Sos cabezón? te entras al carro. Cabezón, te dije. Sí, pero para, no, no, porque esto se abre de acá. ¿Cómo no te dicen cabeza en vez de cachete? Pero ahí está. ¿Qué cabeza, cachete? Ahí está. Gracias. Preguntas cruzadas. Opa. Apelaremos a la verdad, a la sensibilidad. Arrancamos con María. ¿Es verdad que el primer beso actoral que dio Agustín Cachete fue con Lali y la China Suárez? Opa. Es verdad. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿No? A ver, ¿qué es la máquina? ¿De qué me perdí? ¿La máquina tira chicharra? ¿Verdadero? Yo no, no. Es falso. Es falso, es falso. ¿Con quién fue el primer beso actoral? Se tendría que haber googleado los besos de Agustín Ciarra. No recuerdo el nombre, pero yo era el primer chiquititas. ¿Cómo lo recuerdo? Era el primer chiquititas y estábamos en un cumpleaños y yo le tenía que robar un beso a una actriz, pero era un bolo, no es que estaba permanente. No lo sabía. Lo importante es que besaste a Lali Expositiva. Pero de ella sí yo fui el primer beso, digamos. Ah, de las chicas. Sí. Pregunta para el señor Cachete. ¿Es verdad que Mary para jugar al fútbol en un reconocido equipo? No, falso. Verdadero falso. Al fútbol, María. ¿Qué dice la máquina? Falso. Falso. Cualquiera. Cualquiera. Falso. O sea, es falso, no está bien, es correcto. Yo no entiendo la chicharra en la máquina. Es falso. Falso se activa. No, es falso, falso. Con problemas técnicos. Sí, es que todavía la estamos pagando esas cuotas. Pregunta para Mary. ¿Es verdad que Cachete no aguantó el pis en un show de Casi Ángeles y se terminó haciendo pipí en medio de una coreografía? ¿Verdadero? No. Es falso, no. ¿Qué dice la máquina? Es falso, ¿qué dice la máquina? No, es falso, falso. Es falso. No, no. Es falso. Hay coincidencia. Ok. ¿Estuviste cerca de eso? ¿Estuviste cerca? ¿Alguno de los dos de Charles? Sí, seguro, seguro que sí, pero no, no, nunca se capó nada. No, nunca se capó. No, qué feo. Un lamparón ahí, pobrecito. Chiquitito, chiquitito. ¿Alguna entrada tarde por nada? ¿Alguna necesidad de baño? ¿Te recordás algo así? No, yo agujerí una pared del Gran Rex por estar llegando tarde al cuadro. ¿Qué le pegaste para pasar? Y apoyé la pared como para saltar y atravesé la pared. Ah, bueno. Como las quinceañeras cuando salen del... Era un durlock, bueno. Era un durlock y bueno. ¿Qué dijo Cristina después de eso? ¿Quién fue el que anda jugando ayer Spiderman por acá? Y yo, yo... Asumió. Muy bien. ¿Es verdad que Mary Cachete asistió a Paula Chávez como Joula en su embarazo? Sí. Sí, ¿es verdad? Es verdad. ¿Qué dice la máquina? Sí, porque es amiga, digo nada más. ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¿Cómo fue eso? Bueno, no, 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 no llegó a eso, pero sí en el proceso del embarazo. De hecho, con Pau, con el embarazo de Mila, que ya está por cumplir siete años, fue como que nos reencontramos después de un montón de tiempo, nos conocíamos de Super M, modelos, qué sé yo, después la vida, no sé, nos separó, no por nada en particular y cuando yo me quedé embarazada de Mila, es como que nos volvimos a acercar, ella que, bueno, le encanta, obviamente, acercarse cuando uno está por ser mamá y demás y ahí nos reencontramos y como que vivimos todo ese proceso y fue muy loco porque yo tenía una fecha para Mila y terminó naciendo el mismo día de Olivia, del cumpleaños de Olivia y eso fue como un flash porque, y bueno, después con el correr del tiempo, ella como lo que me decía era como que no era casualidad que ella justo haya estado tan cerca a mí en el embarazo y que haya nacido el mismo día que su hija, bueno, nada, todo ahí como un ritual. Y son muy amigas y aparte también los maridos han ido de vacaciones juntos. Son muy amigas, son muy amigas. Tienen como lindas cosas compartidas. Y ahora con Cala, bueno, estuvimos ahí, Cala y Philly son casi de la misma edad así que compartimos embarazo al mismo tiempo también. Ella no entendía a nadie preguntaba por Calabro, viste, no, Cala. Por Iliana pensaba. Vamos con Cachete. Es verdad que, ya no, en realidad, perdón, para Mary, ¿es verdad que Cachete es fanático de Rodrigo de Paul? Tini, 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 ¿verdadero o falso? Verdaderísimo. ¿Qué dice la máquina? Sí. Contame este fanatismo a dónde llega, Cachete. No, a ver, en realidad yo soy fanático de Racing y él es un jugador surgido de la KD. Tiene la misma edad que yo prácticamente, entonces, me acuerdo de empezar a verlo por redes y escribirle y de golpe que él me diga, obvio que te conozco y yo como, ¿cómo me conocés? Y sí, si tenemos la misma edad y yo te vi en chiquititas, en Rebeldeway y de ahí pegamos buena onda y después, bueno, ahora con todo lo de la selección y eso, para mí es como todo lo que yo hubiese querido ser, básicamente. Creo que nunca conocí a un fanático tan fanático de Racing como el Neau. ¿Y qué le escribiste? ¿Qué le escribís, por ejemplo, por Instagram? No, ahora somos más amigotes. Ahora son amigos. Claro, sí, buena onda. Nos juntamos acá hace poco en el programa de Pabloski. Sí, te vi. Jugamos al fútbol tenis. Nada, los saludé. Cada tanto pasamos mensajes, sí. Me gusta, me gusta, es lindo. A ti le decís, chetini, tini, mandame un video para mi prima. no la conozco. A mí me sacó de decir, no sé, ¿por qué? Un saludo. Un saludo para sobrina. Vamos con la siguiente. Pregunta para Agus. ¿Es verdad que Mary, además de ser actriz, tiene título de diseñadora de interiores? Mirá. Interior designer. Falso. ¿Qué dice la máquina? Falso. Es falso, pero sí es real que me hubiese encantado de estudiarlo. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. O sea, mover los muebles. Bueno, bueno, pero mirá la coincidencia. Moves los muebles cada tanto de la casa. Y me gusta, me gusta. No sé si moverlos, pero sí. Y a Meme le gusta, le cambias las cosas de lugar. A Meme le gusta y se mete mucho la decoración de la casa. Entonces es algo como que, ¿te gustaría que se meta menos? Usted se meta menos. Es como que tengo que consensuar todo con él, ¿viste? Se mete en el... ¿Cómo tiene que ser el reborde del sillón y la funda que el color? Y decís, dale, déjame esto a mí. Déjame a mí. Atención, porque esta pregunta, Mauro, linda con el delito. ¿Cómo va? ¿Podemos comprometerlo con esto? Pero yo no sé si hacerla. Si es prueba, sí, por favor, quiero escuchar. Cuidado, ¿eh? Meri, ¿es verdad que en un evento a beneficio, Agustín Cachete Sierra se robó una camiseta firmada por Messi? Sí. Tremendo. Piense bien lo que va a contestar. porque siento que es verdad. Piense bien. Porque todo lo que tiene que ver con el fútbol, siento que puedes hacer cualquier cosa. En el día del futbolista. Como que te vas de... Te vas. Te vas de vos. Entonces, ¿verdadero o falso? Y yo siento que es verdadero. ¿Qué dice la máquina? ¿Eh? ¿Cómo es eso? El delincuente va a declarar. Sí, va a declarar. Es un hurto eso. Sí, sí, un hurto letal. Muy profundo. Pero bueno, apareció la remera ahí, firmada de Messi. ¿Apareció? En una silla y... Y apoyada ahí. Te llamaba. Y te llamaba la remera. Y me decía, soy tuya, soy tuya. No, sí, me la llevé, me la llevé. Después se la arreglé a mi padre y nunca le dije de dónde salió. Era un objeto robado. ¿Pero fue alguien que la dejó de apoyar y vos la hurtaste o realmente... No, no, fue una de esas remeras que se la acercaron y yo me sacó una foto con él y el que se acercó para firmar la remera después la dejó. No, pero rarísimo. Yo no quiero llenarte de culpa, pero en esos eventos, Mauro, ese beneficio se subasta. Alguien pagó dinero. No, 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 no era él. Está metiendo, está metiendo sal y pimienta. No, no. No declare más, Cachete. ¿Qué dice Mauro? No al lugar, Cachete, no declare más. Cuando mi hijo ya está condenado, condenado, Cachete cierra la pena de cuatro años de presión. Efectiva, ¿eh? Efectiva. ¿A dónde están las pruebas, Zaguado? Acaba de incriminarse usted, señor. ¿A dónde están las pruebas, Zaguado? Es verdad, señor Cachete, que Mary y Paula se enojaron con sus maridos en Punta Cana por tomar sol mientras cuidaban a los niños. O sea, tenían que cuidar a los niños. Se clavaron Zunga, protectó rayito de sol y los niños estaban correteando por la playa sin ser cuidados. Verdad, tiene que ser verdadero, seguramente. Bueno, como madres ahí, como un ratito de... Sí, obvio. está bien. Sí, es verdadero. Es verdadero. Varios días fue verdadero eso, varios días de la estadía, sí. Pero ellos tenían que cuidar a los niños y no cuidaban de los niños. No, no, era como medio... Estábamos ahí todos, como medio en comunidad. yo entiendo, pero a veces vos decís, bueno, che, me quiero relajar, te dejo, Pedro, te dejo meme al cuidado de los niños. Vamos a... Sí, y debo decir que los entretenían muy bien. entonces bien. Muy bien, sí. Por ahí nos tomábamos licencias un poquito largas con Paula. ¿A dónde iba? Hacerse selfies. ¿No? Claro, pues sí, dale boluda, que tengo que agradecer a ese vestidito. Hacerse selfie, viste, que la luz te pegue bien, que el sol, que no sé qué, y de repente los miramos y me y Pedro estaban ahí como con el mate como... Claro. ¿Qué? Que les pasa. Claro, ¿cuánto tiempo más? Es que bueno, tienen muchos hijos las dos y los padres colaboran, pero claramente la presión de una mamá es mayor, discúlpenme. Y sí. Es así. Es así, es inevitable. Sí. Así que está bien, que se fueran un rato por ahí. Que se fueran y que se ocupen un poquitito ellos. Muy bien. Pregunta para Mary. ¿Es verdad que Cachete invitó a amigos a un asado y terminó pidiendo pizza porque lo quemó? Pero no me lo contestes, pensalo. ¿Repetimos la pregunta o la recuerda? No, 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 la recuerdo. No, y conociéndolo a Agustín es absolutamente falso porque es un gran asador. ¡Bien! Gran asador dicho por mucha gente, así que yo sé que eso... No, no, no... No tengo ninguna data, pero yo sé que es falso. ¿Qué dice la máquina? Estoy esperando ir a comer un asador de tu casa. No, no, es todo verdadero. No, es todo falso. Es todo falso. A ver, ¿qué te hace un buen asador? ¿Cómo? ¿Qué te hace un buen asador? O sea, ¿por qué te consideras un buen asador? ¿Qué te hace un buen asador? ¿Qué te hace un buen asador? Yo creo que se hace con muchos asados, básicamente. Un buen asador es... Bien, bien. Horas. Pero ¿preparás el... Prendés el fuego previamente? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Vos vas a comprar las cosas a la carnicería? Yo compro todo, sí, me hago todo, no me gusta, ¿viste? Cuando te dicen, ¿qué te ayudo? Le digo, no, vos relajate, armate un fernet, tomate un vino. ¿Te sentás a la hora de comer o comes más paradito al lado de la barilla? No, no, me siento, me siento, pero bueno, por lo general el asador no come tanto, por así decirlo, que estás hace tantas horas haciéndolo que te llenás y disfrutás de que al otro le guste más que lo que uno disfruta comiendo. ¿Cuál es tu especialidad? Perdón. No, no, está bien, te pregunto. Costillar, a la llama, me gusta mucho hacer a la llama, no parrilla convencional, digamos. A la llama, ¿le tiene algún brebaje, prepara alguna salmuera, alguna cosa? Todo, sí, salmuera, verdura, cabutia, me gusta. Qué moda, ¿eh? ¿Cuándo vamos? Claro, ¿cuándo vamos? Chiques, lunes y martes tenemos feriados nosotros, así que estamos al revés de la gente. Se puede hacer el asado. Para Agustín, es verdad que Mary, siendo muy, muy pequeña, se presentó en una audición para Cris Morena y es verdad que en su lugar la actriz que quedó fue Celeste Cid. ¿Verdadero? ¿Verdadera? ¡Verdadero! Pero por lo que dijiste recién, que yo quería, me moría de trabajar. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Celeste Cid, arrepentita. In your face. In your face. Bueno, las dos han hecho una carrera hermosa, la verdad. Sí, la verdad. Bueno, han pasado el desafío de la máquina. ¡Bien! Han pasado el desafío de la máquina. Gracias, chicos, por haber venido. Volvemos a convocar a la gente, al público para ver la verdad y disfrutar esta gran obra de teatro junto a Cande y a Afonsi. Exacto. Estamos miércoles, jueves y viernes, 20.30. Exactamente. Sábados, 20 horas, 22 horas y domingos, 20 horas. Así que los esperamos a todos. Entradas en Platea Net, un espectáculo para toda la familia y se van a reír mucho. Mucho. Muy bien. ¿Se va a comer después de la función? ¿Hay algún ritual después de la función? Sí, no todos los días, sobre todo yo que soy madre, tengo que volver medio a casa, pero sí, algunos días sí. Claro que sí. Hay mucho. Estamos esperando el feriado para hacer el asado, de verdad. Me quedó algo en el tintero porque se habló de impuntualidad, lo dijo Betrano. ¿Vos y ella sigues siendo impuntual? ¿María a la hora de asistir, de arribar? No, no, no. Ahora que estamos ya con las funciones están llegando temprano. Me sorprendieron las últimas veces. Ahora un camarín y ya están todos. Ah, ya estaban todos. Ya están todos. Mira qué bien. Ah, te quedan por más locos, cuidado, ¿eh? Claro, ahora están bien. Ahora llegan. Muy bien. Entonces, ¿y cábalas hay más allá del ritual del baile loco? ¿Hay alguna otra...? No, nos abrazamos y cantamos una canción. Una frase del teatro. El poli te ama. El poli te ama. Hasta mañana. Pásenla re lindo. A ver, Kai. El poli te ama. El poli te ama.